Muy bien, y ahora para aquí vamos a hacer los salmoneses con cristales de escamas con espinas Lo que he hecho el día de hoy no, lo que he hecho es filetear Los dos filetes de salmones le he quitado las espinas y ya vestido de lado con escamas Los pescadores le quitan las escamas para que estén más archititos para la hora que vas a hacer, la compra